Internet ha reventado. Yo creo que es la mejor forma de definir lo que se acaba de anunciar. Internet ha reventado. Comunicado oficial por parte de CD Projekt Red. The Witcher, una nueva saga comienza. Anunciado oficialmente por la gente de CD Projekt, nuevo juego de The Witcher. Nueva saga de The Witcher. Para los próximos 15 años, porque no va a ser solo un videojuego, va a ser una nueva saga. ¿Con quién? Ya se dijo hace años que la saga de Geralt de Rivia había llegado a su fin con The Witcher 3. Y que si en el futuro se volvía a hacer algún juego de The Witcher, probablemente fuese con otro personaje. Y aquí tenemos el anuncio. Claramente, una nueva saga comienza, lo que significa que no estaría Geralt como protagonista. ¿A quién tendremos? ¿A Ciri? ¿A Besemir? ¿O a algún otro brujo de alguna otra escuela? Como podemos ver en esta imagen, porque una de las cosas que nos sale de ojo es que no es el medallón del lobo. Parece más bien una especie de un gato, un lince, ¿no? Esto podría indicar que el protagonista de la nueva saga de The Witcher podría ser algún brujo de la escuela del gato, de la escuela del lince o de otra escuela que no tuviese relación directa con Geralt, con Besemir, con Ciri, etc. De ahí esta primera imagen, porque esta es la primera imagen oficial del nuevo videojuego de The Witcher. Pero vamos más allá. ¿El protagonista de la nueva saga de The Witcher podría ser una protagonista? ¿Una mujer? ¿Podríamos tener una mujer bruja como protagonista de una nueva saga de The Witcher? Porque esto yo lo veo factible. Y que no fuese Ciri. Que estuviese alejada de Ciri, me refiero, ¿eh? Pero bueno, estas cosas ya las iremos descubriendo con el tiempo, ¿no? De momento, lo dicho, internet literalmente ha reventado. El hype, bueno, el tren del hype ha descarrilado. El tren del hype ha descarrilado, masacre absoluta, y todo el mundo le está explotando ahora mismo la cabeza después de, por fin, el anuncio oficial de The Witcher 4, o una nueva saga de The Witcher, ¿no? Pero no solo se queda aquí el momentazo hype inmenso que se acaba de generar para los próximos 10 años. Ya tenemos noticias de The Witcher y hype para los próximos 10 años, amigos. Si no, que la gente de CD Projekt ha hecho un comunicado extra para anunciar esta nueva saga, dejan de lado el Red Engine, el motor gráfico de la propia CD Projekt que llevan utilizando desde The Witcher 2. Que han utilizado en The Witcher 2, que han utilizado en The Witcher 3 y que han utilizado en Cyberpunk. Pues bueno, ya no se va a seguir utilizando, por lo menos de momento en la franquicia de The Witcher, pero tiene pinta que en todos los juegos de CD Projekt. ¿Y por qué han decidido dejar de lado, pues, su motor gráfico, que era una barbaridad? Ya lo hemos visto como lucía en The Witcher 2, en The Witcher 3 o en Cyberpunk, ¿no? ¿Por qué han decidido dejarlo de lado? Pues bueno, tengo por aquí comunicado oficial de la gente de CD Projekt. Tanto conversación con algunos de los máximos directivos de CD Projekt, como Pavel Zawovny, al igual que declaraciones de Team Sweeney, CEO de Epic Games. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de Team Sweeney, CEO de Epic Games en un juego de The Witcher? ¿Qué tendrá que ver? Pues tiene mucho que ver, amigos. Tiene mucho que ver porque uno de los puntos clave, como os comento, es el abandono del Red Engine. ¿Por qué? Porque CD Projekt ha anunciado un acuerdo multiaño para los próximos 15 años con la gente de Epic Games por la licencia completa y el trabajo de desarrollo en Unreal Engine 5. Y se confirma oficialmente que esta nueva saga de The Witcher va a estar hecha con Unreal Engine 5. Esto es importantísimo. Esto es muy importante este anuncio. Lo primero de ello, declaraciones del propio Pavel Zawovny de CD Projekt que tengo por aquí. Y nos comenta que uno de los aspectos internos o uno de los del punto del núcleo que quieren cambiar para este nuevo, para esta nueva CD Projekt Red 2.0 que está en reconstrucción, es que quieren enfocarse muchísimo más en la tecnología. De ahí que hayan decidido dejar de lado el Red Engine y generar un acuerdo de cooperación con Epic Games. ¿Por qué? Porque consideran que a día de hoy el motor técnico más avanzado, el motor gráfico más avanzado del mercado es Unreal Engine 5 y que permite hacer cosas que hasta ahora eran impensables. De ahí que hayan llegado un acuerdo completo como un socio tecnológico al completo con Epic Games, CD Projekt Epic Games, para los próximos 15 años. Para los próximos 15 años. Lo cual indicaría que este nuevo The Witcher 4 o esta nueva saga de The Witcher, como la queráis llamar, no sería un The Witcher 3.2, sino que sería un juego hecho desde cero. Porque se cambia hasta el motor gráfico. Ya no tendría el mismo motor gráfico que The Witcher 3, sino que se implementaría en Unreal Engine 5. Y ya hemos visto y hemos probado lo bestia que es Unreal Engine 5. Porque hace poquito tuvimos la presentación esta y la demo que la estuvimos jugando del juego de Matrix o de esa presentación de Matrix. Y era algo que estaba a años por delante de lo que estamos acostumbrados a ver a día de hoy en el mundo de los videojuegos. Al igual que ya hemos visto las demos que se han hecho con Unreal Engine 5. Y lucía absolutamente increíble. Efectivamente, pues es el futuro dentro del mundo de los videojuegos el Unreal 5. Entonces, como consideran que es lo más tecnológicamente avanzado que hay en la industria, han decidido llegar a ese acuerdo con Epic Games. Para los próximos 15 años. Lo que comenta también es que esto no es solo. Esta cooperación, dicen que es súper emocionante y que esto no es solo para un juego de The Witcher. Sino que en los próximos 15 años, como han llegado a este acuerdo, van a utilizar este motor gráfico en el resto de juegos que sigan saliendo de la franquicia de The Witcher o en otros proyectos que tengan entre manos. Pues podrían utilizarlo perfectamente porque han comprado todas las licencias y todos los derechos de desarrollo. Y están trabajando muy cerca, muy ligados con la gente de Epic Games. Nos ponen por aquí que todo esto es para aumentar la eficiencia, para aumentar el nivel tecnológico y que van a estar trabajando simultáneamente para llegar al límite de lo que puede ofrecer la industria de los videojuegos en la actualidad. Que por supuesto que no pueden esperar para traer grandísimos juegos creados usando Unreal Engine 5. Este es el comunicado oficial de prensa que ha hecho Pavel Zawozny. Y luego también hacía otro Tim Sweeney. Nuestro querido Tim Sweeney que aquí en el canal ya lo conocemos bien, ¿verdad? Y dice, Epic ha estado construyendo Unreal Engine 5 para permitir a los equipos crear mundos abiertos dinámicos en una escalas sin precedentes con un nivel de fidelidad que no se han visto hasta ahora. Así que estamos tremendamente honorados de tener la oportunidad de trabajar junto a CD Projekt Red para empujar los límites de los mundos abiertos interactivos y de las historias y gameplay juntos en niveles que no se han visto hasta ahora. Todo este esfuerzo pues beneficiará a la comunidad de desarrolladores para los próximos años que están por venir. Simultáneamente con este anuncio de CD Projekt también se ha confirmado que Red Engine, el motor gráfico con el que está hecho Cyberpunk 2077, seguirá siendo utilizado para la expansión de Cyberpunk 2077. Han anunciado, pues eso, que a partir de ahora van a empezar a utilizar Unreal Engine 5, pero que la expansión de Cyberpunk va a seguir corriendo y va a seguir haciéndose con el Red Engine. A partir de ahí, para el futuro, ya empezarían a utilizar Unreal Engine 5. Este es alguno de los puntos más interesantes que comentan en este comunicado de prensa. También hay otros importantes que voy a recalcar porque me ha hecho un poquito de gracia, ¿no? Nos pone por aquí esta imagen que os mostramos. Es la primera imagen, el teaser, que se muestra con un medallón acompañado de la frase una nueva saga comienza. Más allá de esta confirmación inicial de la nueva saga para The Witcher, pues no os vamos a dar más detalles, no tenemos más detalles de momento. Y te pone detalles al estilo, el tiempo de desarrollo que se lleva ya, la fecha de lanzamiento o cuándo se llevaría. Ninguno de estos datos os los vamos a proveer ahora mismo, es lo que pone el comunicado de prensa. Como diciendo, no, esto va para largo. Esto va para largo. Bien, también hemos podido saber mucha más información en el informe financiero que acaba de lanzar ahora mismo con este anuncio la gente de CD Projekt para los inversores y demás. Y comentan, que creo que lo tengo por aquí, comentan cositas muy importantes. Uno de esos puntos importantísimos es que este acuerdo con la gente de Epic Games se ha hecho por un periodo de 15 años con opción a prolongación y no hay ningún tipo de restricción en el número de juegos desarrollados con Unreal Engine. Al igual que también, pues dentro de este acuerdo, entra soporte técnico con la parte de Epic que publica los juegos de la compañía. Esto se ha hecho oficial en ese mail que han enviado a los inversores de CD Projekt. Un acuerdo por 15 años, el cual tiene opción de prolongarse y que aparte de todo esto, obviamente, no hay limitación de juegos que pueden hacer. No solo este acuerdo es para hacer un The Witcher. No, no. Si quieren hacer 10 juegos, pueden hacer 10 juegos. Y que encima tienen relación directa, relación muy estrecha con el soporte técnico de la de la parte de Epic que desarrolla precisamente el motor gráfico y juegos con este motor gráfico, ¿no? Para intentar aprender lo antes posible y que les enseñen pues el 100% cómo funciona el motor. Fuera de eso, tema exclusividad, porque esto es algo que nos estamos planteando todos ahora mismo. ¿Qué va a pasar? Han hecho un acuerdo con Epic Games. ¿En PC va a ser exclusivo de Epic Games? Lo primero, vamos por partes. Esto no lo veo factible, más que nada porque CD Projekt tiene su propia tienda, que es GOG Good All Games. Con lo cual, como muy malo, lo que podría pasar es que se lanzase de salida en GOG y en Epic Games, pero se excluyese de Steam. Que esto es, dentro de comillas, es lo más factible. Pero hace media horita, a través de la cuenta oficial de Twitter de CD Projekt, ha confirmado que no tienen intención de hacer el juego exclusivo en ninguna plataforma. Simplemente han dicho eso. No han dicho que no vayan a excluir por este acuerdo alguna. Pero bueno, en la confirmación oficial, y os la pongo un momentito por aquí, no tenemos ningún plan de hacer el juego exclusivo en ninguna plataforma, en ninguna tienda. Este es el comunicado oficial. 21 de marzo de 2022, a las 6 de la tarde. Aquí queda. Si en el futuro se anuncia exclusividad en alguna tienda, pues bueno, se traerá a colación este mensaje. Que en el futuro puedan cambiar de opinión, ya se verá. Pero de momento, esto es lo que han dicho. Y vamos a ser realistas. Esto no es cuestión de ya empezar a comerse todo el hype. Es normal que todos estemos emocionados porque lo estamos. Porque es un acontecimiento, pues de una vez cada 15 años en la industria. Es normal que la gente esté emocionadísima. Es lógico. Pero vamos a ser realistas. Este juego no va a salir ni para este año, ni para el año que viene, ni para el siguiente. Estamos hablando de un juego que a lo mejor no sale ni para Play 5. Y se va para la próxima generación de Play 6 y demás. Y hay que ser realistas. Ojalá que saliese el año que viene. Pero lo dudo seriamente. Y como siempre os digo, es mejor ser catastrofista en estos puntos de decir, mira, hasta 2040 no lo vamos a tener, y que luego para 2025 nos sorprendan con el juego. Porque eso es lo positivo, ¿no? Así decimos, joder, yo pensaba que iba a salir mucho más tarde y mira, ha salido 5 años antes. Bienvenido sea. Que no esperarlos para el año que viene y que te toque estar esperando hasta 2028. ¿Entendéis por dónde van los tiros, no? Porque esto ya lo hemos vivido muchísimas veces en los videojuegos y es contraproducente. Tanto para los juegos como para la persona en sí. Porque al final te estás comiendo la cabeza con el mismo juego y nunca sale, nunca sale, nunca sale. Y es decepción tras decepción. Así que en este aspecto, dejar todo eso al lado y decir, este juego va para 2030 y si sale antes, bienvenido sea a disfrutarlo. Y si no, pues mira, ya lo esperábamos. Esta es la mentalidad que hay que tener si no queréis llevaros decepciones. Por lo dicho, seguimos comentando más cositas que tenemos por aquí. No sé si tenía algo más dado un momentín. Nuevo juego de The Witcher en desarrollo y parece que Geralt está fuera una nueva saga. Sería lo suyo, porque la saga de Geralt ya ha terminado. Creo que sería una cagada el sacar un nuevo juego de The Witcher y que siguiésemos con la historia de Geralt. Me parecería una cagada tremenda. ¿Por qué? Porque el cierre de The Witcher 3 ya es perfecto. Ha terminado en el punto álgido. No es necesario volver a traer los muertos para destruirlos otra vez. El final es perfecto, la conclusión es perfecta, es un juego redondo. No es necesario traer un nuevo juego de The Witcher con Geralt. Anda que no habrá personajes en el universo de The Witcher que tengan suficiente peso como para ser protagonistas de un juego o incluso inventándote otro nuevo o alguna mierda por el estilo, ¿no? Pero en este aspecto yo creo que la franquicia o que la saga de Geralt ya ha cerrado. Y ya ha cerrado perfecto. No es necesario volverlo a traer para que al final no termine bien y manche la reputación de los otros juegos, ¿no? Que han sido en ese aspecto un cierre perfecto. Así que a ver, no sabemos si es una precuela, si es yo que sé, una secuela. De momento no se sabe nada. Lo único que tenemos pues es la imagen que comentábamos antes, que tiene pinta que es de otra escuela como tal. Con lo cual no me parecería extraño que controlásemos algún personaje de otra escuela, ¿eh? Que no fuese de la escuela del lobo. Y que eso yo creo que también sería muy positivo. Porque así se podría conocer más del lore y de la historia de estas escuelas. Ya que en la franquicia de Geralt muchas de ellas ya han desaparecido o están ya en... pues bueno, en el punto en el que están prácticamente muertos todos, ¿no? El tema en los últimos juegos, por ejemplo, de The Witcher, en la escuela de la víbora, desaparecida completamente, absolutamente todos muertos. El único que quedaba era Leto, uno de los personajes importantísimos de The Witcher 2. Fuera de eso, en la escuela del gato, asesinos y ladrones, que la gran mayoría de ellos están muertos absolutamente todos y una escuela repudiada por completo. La escuela del oso sí es cierto que hay más personajes, más lore como tal, pero se ve muy poco en los otros juegos. Al final, como vamos con la escuela del lobo, es en lo que más se centra. Y se juntan, porque tienes interacciones con gente de la escuela del gato, con gente de la escuela de la víbora, pero no está tan centrado como tal. Con lo cual sería algo creo que muy positivo el que estuviésemos metidos en otra escuela y aprender ese lore o esa historia del resto de escuelas como tal. E incluso que hubiese temario de Geralt, pero visto desde la lejanía, lo cual sería una pasada, ¿no? Que incluso se comentasen o se hablasen del lobo blanco, pero visto desde el punto de vista de otra escuela completamente distinta. Y creo que eso le generaría un hype muchísimo mayor, porque sería nostalgia pura, ¿no? Si se hacen bien las cosas, de aquí puede salir obra maestra absoluta. Y el hype, pues la gente ya está loquísima, ¿no? Cualquier mínima noticia, cualquier datito, cualquier información a cuenta gotas que vaya saliendo, la tendremos aquí en el canal, por eso no os preocupéis, ¿eh?